A tu favor, ingenia Venezuela, ¡oh, chale, amane! Te dedicamos con un hijo al amor, la pena la felicidad. ¡Sea a ti! Ahora te dedicamos con cariño y con amor, con tu rico bailador. ¡Ay, agradecimiento! ¡Las atensiones y el directo! ¡Nuestro cabrera conseña para el único bailador! ¡Ay, agradecimiento! ¡Las atensiones y el directo! ¡Por tocarse la voz señal al público bailador! ¡Todo a esa impensabilidad! ¡Nuestro cabrera conseña para el único bailador! ¡Se puede convertir a un sincero! ¡A lo atensiones y el directo! ¡Las atensiones y el directo! ¡Las atensiones y el directo! ¡Nuestro cabrera conseña para el único bailador! Tú que le guardas vencías, fuertes y tiros de la historia Hoy te canto bailador, siempre canto en mi memoria A la receta, las tensiones y enlimentas Tocas y la conseña, la come con bañador Sabemos flores, de muchos colores Que llevan el sentimiento, de muchas tensiones A la receta, las tensiones y enlimentas Tocas y la conseña, al público bailador La ponteña le ha cantado A la receta, las tensiones y enlimentas Tocas y la conseña, la come con bañador La ponteña le ha cantado A la receta, las tensiones y enlimentas Tocas y la conseña, la come con bañador La ponteña le ha cantado A la receta, las tensiones y enlimentas Tocas y la conseña, la come con bañador A la receta, las tensiones y enlimentas Tocas y la conseña, las tensiones y enlimentas Tocas y la conseña, la come con bañador A la receta, las tensiones y enlimentas Tocas y la conseña, al público bailador Tocas y la conseña, las tensiones y enlimentas Tocas y la conseña, las tensiones y enlimentas La receta, las direcciones y enlimentas ¡Gracias! 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 ...de felicidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!